¿Qué tal? ¿Cómo están? En el pasado insistí mucho en que se revisara la obra de Betty Davis Se hicieron algunos videos, escribí algunos textos En fin, que se insistió bastante con el tema de Betty Davis Desafortunadamente, hace unos meses hicimos la noticia de que había fallecido Y bueno, pues la semana pasada me estuve acordando un poco de Betty Con un par de eventos, de acuerdo a las redes sociales Pues fue su cumpleaños, entonces pues todos esos posts que me recordaron que eran cumpleaños de Betty Y por otro lado también estaba leyendo un libro en donde venía una entrevista con Betty Davis Betty Davis casi no dio entrevistas Y después de unos años se retiró del ambiente musical Y vivía pues de alguna forma recluida Se hizo por ahí un documental que no estuvo muy bueno Y bueno, pues dio pocas entrevistas Como les digo, en la entrevista en donde que leí Betty aclaraba que bueno, pues a ella se le atribuía que Miles había cambiado Su forma de vestir durante los 70 en gran medida por la influencia de Betty Y Betty en esa entrevista aclara que pues más bien Miles ya estaba harto de usar trajes Pero bueno, más allá de la influencia estética en cómo se veía Miles Lo que sí es claro es que Betty tuvo una influencia muy grande en cuanto al sonido de Miles Porque bueno, es claro que ella lo introdujo al sonido funk de James Brown, de Sly Stone También lo presentó con músicos como Hendrix o en fin La influencia de Betty Davis en el trabajo de Miles pues está bien documentado Por otro lado, bueno, pues el trabajo de Betty Davis después de su muerte Pues ha sido reeditado apenas durante los últimos meses se ha empezado a reeditar En ese momento en que falleció Betty Ya los discos, varios de sus discos estaban fuera de impresión Quien ha estado reeditando el catálogo de Betty Davis desde hace ya varios años Es el sillo de Seattle, Lighting Diatic, que es uno de nuestros sillos favoritos Y bueno, Lighting Diatic ha ido poco a poco sacando los discos de Betty Davis Los cuatro discos de Betty Davis que existen En ese sentido, pues bueno, encontramos este disco de Betty Davis Que es el tercer disco de Betty Davis, Nasty Gal Que pues es desde luego como sus otros discos muy muy chido Pero bueno, ahora Lighting Diatic lo reeditó en vinilo rosa Para todos ustedes que estaban esperando que la obra de Betty Davis Se presentara en vinilos de color Y ya está aquí el Nasty Gal en vinilo rosa Creo que es una gran oportunidad si usted está en ese juego de los discos de color Pues bueno, justo este Nasty Gal de Betty Davis Ahora lo lanzaron en vinilo de color El sonido de Betty Davis pues es un sonido muy especial Podemos decir que combinaba Funkaderic, Sly Stone, Hendrix y Zeppelin Pero bueno, pues tal vez más cabrón que todo eso juntos Particularmente pues a mí me gusta mucho el sonido de Betty Nasty Gal es uno de mis discos favoritos de su corta obra Pero bueno, pues ahora les digo que Lighting Diatic lo sacó en esta versión de vinilo rosa Tenemos más cosas de Lighting Diatic Tenemos más cosas de rock funk duro Tenemos más vinilos también de color Así es que bueno, pues los esperamos por acá en Colima 110 Con una recomendación más Y la próxima semana también con más videos Espero les haya gustado este, compártanlo Y si no, bueno, pues muchas gracias Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal!